De Hoyos acusó que Notimex es una agencia propagandística. Esa descripción que señala corresponde al régimen anterior que añora, le responde contundente San Juana Martínez. Gustavo De Hoyos, presidente de la Coparmex, ha aprovechado un hashtag a favor de la libertad de prensa para lanzarse contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmando que el tabasqueño ataca a las voces disidentes y que Notimex se ha convertido en una agencia de propaganda. Así lo externó De Hoyos en Twitter. En el día de la libertad de prensa expreso mi reconocimiento a la tarea de quienes hacen posible que gocemos cotidianamente del derecho a la información. El gobierno de México no contribuye a la libertad de prensa, más allá de las descalificaciones de López Obrador a periodistas y medios, transformó a Notimex, de agencia oficial de noticias, en una entidad propagandística sin objetividad, informativa y adicta al ataque a los disidentes. Desafortunadamente para el magnate, deudor de cientos de millones de pesos en impuestos, la titular de la agencia salió a responder las calumnias, aclarando que desde que ella está al frente de Notimex, se acabó con la censura y han entrevistado a personajes políticos de todos los partidos, incluido el PAN, con el cual simpatiza De Hoyos. San Juana Martínez también se tomó el tiempo para explicar que han buscado al empresario para que sea entrevistado, pero éste se ha negado sin dar explicaciones. Así lo tundió San Juana en Twitter. Me parece, señor Gustavo De Hoyos, que se equivocó. Esa descripción que usted señala corresponde al régimen anterior que usted añora. Desde nuestra llegada a Notimex, eliminamos la figura del censor y el modelo propagandístico. Hemos entrevistado a políticos de todos los partidos, y continúa, incluyendo el suyo, Acción Nacional, y usted recordará que le hemos solicitado entrevistas sin éxito alguno. Ahora Notimex ya no es una agencia oficial como usted la definía, es una agencia no del gobierno, sino del Estado, que defiende el derecho de los mexicanos a la información. La desastrosa crítica de Gustavo De Hoyos ha generado que, en vez de críticas, también le recomienden contratar a un vocero que lo ayude a la hora de comunicarse. Así se lo hizo saber Eric Muñoz en Twitter. Eso de opinar de un tema sin conocer es uno de los problemas que tienen algunos usuarios de redes sociales. Creo que el señor Gustavo De Hoyos necesita un vocero, uno bueno. Y yo continuaría, no como aquel que quiso contratar y a las 10 horas despidió. Informó Mr. Politicón, nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.